¿Qué debe hacerse en las liquidaciones voluntarias cuando hay créditos pendientes? La Superintendencia de Sociedades se pronunció en reciente oficio respecto a las liquidaciones privadas o voluntarias en las sociedades comanditas, refiriéndose en esta oportunidad a los inventarios de los liquidadores, especificando que deben estar contenidos tanto los pasivos como los activos, incluyendo las obligaciones litigiosas que en momento de liquidación se encuentran pendientes de decisión judicial. Además, informó que frente a las obligaciones litigiosas se debe realizar una reserva para garantizar su pago. Para más información sobre este tema, lo invitamos a ingresar ahora mismo a www.forum.com.co y visitarnos en Forum Análisis. Igualmente, a descargar nuestra aplicación y sus equipos móviles, Forum y Valor del Conocimiento. Forum Actualidad Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra Forum. Forum Primitivo, no Forbum. Forum. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Forum.